ULTRA MIX, PTY, LA INNOVACIÓN EN PANAMÁ CODLC RECORDS INDAMEX, DJ MANU, 507 ULTRA MIX, PTY, LA INNOVACIÓN EN PANAMÁ TACAOL GARA UNMAR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que tú no entendiste, tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te bajo, entonces vete pa' ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti, es que me olvidé de ti. Si te bajo, entonces vete pa' ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti, es que me olvidé de ti. Pasan las grifas, hablan lo que el corazón siente, mami, él tiene que saber. Donde te toque, le meto, baby, dile que venga completo. Los que maltratan son cuento, la humillante no me pida respeto. Donde te toque, le meto, baby, dile que venga completo. Los que maltratan son cuento, la humillante no me pida respeto. Ay, que tú necesitas que le cuentes cosas. Menores que tan linda. ¡De buah, niño, li, buah, li, buah, li, buah! Me guán conti. Violi. Te cansaste Para firme. Menores patrullando las deu' En da meck dj. aligned 507 Con un aclo en asteril Listo pa' la guerra Que no confunden el respeto con el miedo, Dani La universidad de la calle Hay muertos que no olvido Y vivos que para mí ya están muertos El gueto necesita que le cuente cosas Menores que están listos pa' matar Le dan tus datos completos Y te salen en la madrugada Bienvenido a todo lo que asume Mi respeto pa' mis panas Los que conmigo se sientan y consumen No me molesta la verdad Lo que me molesta es la gente Que habla mierda porque asume No se metan en mi vida Que a ninguno le interesa que Oh no Danny, Josh, la chopa y el weed Son fundamentales Mi forma es distinta de buscar los reales Me alegro a los buenos y me acerco a los males Puro loco fuera de sus cabales Un momento Donde los chacales tengan catalogado Como a los más violentos Esta es la vida real Un momento No la vamos a entender Si no la viven de la gente 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 No sis이가 look good in dem close Junglis cause Dem agga 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 hain au Tanze以anya Ga Якera. Ya Moniak Ca An 감이 Pa'n Na Moniak Ca An Ja 비 비 비 Carpegui ¡Suscríbete al canal! 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 La dibujo con el humo, cuando es así, lo que me mata es tu actitud, producto del que estos son mi gola Santa Cruz, declara contigo que la cama es magnitud, tú prendes los lips, tú prendes los blues, rica, morena, pero qué buena estás tú, me encantas tú, ninguna como tú, de no flow, y buen poco, muerda, poli, doli, blue, y yo fumo en una hierba que paga como kung fu, esperando que la noche caiga, si la hierba quema, que quema, yo que la45, cuando esto te da la noche, si la hierba quema, que deja bastante ni subtiense Gracias por ver el video 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 In the mix Y soñamos Let's go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a jugar al goloso! ¡Sube y baja y yo te lo rozo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es toda la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.